A ver muchos que en ti logrean A ver gente que va a dudar El talento que atrás sobresale Ven el potencial De mi arrabeje, mi izquierda Me fue de macho a aventurar Con los trabajos, mano, fue lo mío Siempre quise más Que si sentiré en mi presencia Esa famosa finiquera la pusimos a temblar Porque de falsa amistad De su culpa cerró Y me lograron encerrar Seguirieron en esa celda Y el futuro salió bravo A varios flores de estar Me tiró contagia por mi tierra Y al paso de varios años Me restacharon pa' atrás ¿Qué le parece? 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 ¿Qué le parece?